Vamos a empezar con la siguiente, que sería... Eh... Tu mentira cochina. Tu mentira cochina, ¿vale? Que sería el limador, esto, esto y esto, ¿vale? Troco, troco. A meter al camión. ¿Vale? A meter todo al camioncito. Esto, lo de pulir las gemas. Una así que va hacia arriba. Otra de estas. ¿Vale? Una recta. Y ya está, ¿no? Y ya hemos cogido todo. Eh, dinero. ¿Cuánto nos ha sobrado? 409. Creo. Creo que nos da para lo siguiente. ¿Vale? Vamos a ir aquí. Amargado. ¿Vale? Cogemos esto. 409, ¿no? Y vamos a coger... Un horno de... 1300. Vale, vamos a ver cuánto nos costaría. 1300. Vamos a coger un horno de estos. Y vamos a coger un embudo. 110. ¿Vale? 110. Pero, con este dinero vamos a planear ya el sistema. Vamos a planear el sistema más o menos. Y ya vamos a empezar con la siguiente automatización. La siguiente. Esto va... Vamos increchendo, increchendo, increchendo. Ya veréis qué guapo. Vamos ahí. Ah, amargado. Vale, dejamos las cintas. Dejamos las cintas. Vale. Ok. Ahí, tenía que haber comprado un pale. Se me ha olvidado comprar el pale. A que se me ha olvidado el dinero. Ah, no. Lo tengo aquí. ¿O no? Ahí va. Me he dejado el dinero. Me he dejado la pasta. Lo más importante, tío. El dinero. Tiqui, 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 tiqui. Uepe. Vale. Vamos a coger una codada. Dos acodadas. Una en T. ¿Dónde está en T? En T. Una en T. Un par... Una recta. Una recta. Dos rectas. Voy a coger dos rectas. Si tenemos dinero de sobra. Tenemos... Si no dejo el dinero, nada. 409. Vale. Y voy a coger más acodadas. Acodadas son las que más voy a necesitar. Todo esté... Ahí está. Vale. Yo creo que con esto. Yo creo que con esto. 173. Vale. Vamos a pararla. Paramos. Cerramos el agua. Y aquí ya... Esta es mi zona de clasificar. Mirad que pila de piedrolos. En un segundo. Vale. Y yo ahora esto cojo así. Abro la llave. Y nada. A dormir tranquilamente. Y vamos a organizar todo el nuevo sistema. Esto a tomar por saco. Esto necesitamos una T. No. El cristal todavía no lo me hace falta. No os preocupéis. El cristal ya os lo... El cristal ya... Es que además el cristal lo tienes que poner en un sitio específico. El sistema del cristal. ¿Vale? No lo hace falta que lo pongas ahora. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Así. ¿Vale? Eh, clic. ¿Vale? Esta sí. Pasaría el agua esta tal. Joder. Esto ahora todo me... Ahora todo esto me molesta. Vamos a pillar una codada. Esta va a iría. Tal que... Así. ¿Vale? Una recta. Tal que así. E iría ahora... Otra codada. Quiti, 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 quiti. Así. E iría ahora... Otra recta. ¿Vale? Y ahora viene... Donde la mataron. Las cintas que he comprado. Cojo la recta. Para colocar las cintas necesitéis tener una tubería puesta. Si no, no la podéis poner. ¿Vale? ¿Vale? Yo, ¿veis? En donde no hay tubería me dice... Y Torranda... No. No me seáis ceporros. Demonios. No. Aquí rojo. No se puede. Necesitáis una tubería. Sí. Sí. No. Sí. No. No. Sí. Sí. No. No. Sí. No. Sí. ¿Vale? Y ya no os preocupéis. Esto es lo primero. Luego iremos al fondo del mundo demonio. Al fondo. Aquí donde estoy yo. Y sacaremos mejores cosas. Colocamos esta así. Drogo, drogo. ¿Vale? Ahora iría la siguiente. Una codada hacia arriba. Vas a ponerla tal que... A ver. Tal que... Epa. A ver si puedo. Oh. Así. ¿Vale? Y cogemos una hacia arriba. Luego otro. Y la ponemos... Así. ¿Vale? Ya está ya. Cogeríamos. Iríamos aquí y tal. Y otra cosa que se me olvidaba. El pulidor de gemas. El pulidor de gemas. Le ponemos... Si me deja... Así. ¿Vale? Saldrán las gemas. Caerán aquí. Y las pulirá. Espero que lo haga bien. No sé. Es que no... Otras veces lo usamos estando esta cinta más abajo. Si no, no pasa nada. Tiramos otra de estas recta y a correr. Tampoco pasa nada. ¿Vale? Lo vamos a hacer así. A ver si funciona. A ver si salta los pedrolos por esto. Y si salta... Nice. Ya está. Hecho. Vale. ¿Tenemos otra codada? Sí. Mira. Ahora ponemos... Epa. Suerte que he puesto los bloques para no caerme. Vamos a quitar esta. Epa. Vale. No nos hace falta una codada entonces, ¿no? Vale. Vamos a poner una recta entonces. La codada igual me hace falta más tarde. Vale. Ponemos esta así. Epa. Se he guardado. Corrijo. No hace falta una codada aquí. Eso nos hará falta para más adelante. Creo yo. Vale. Si me dejas... Así. Vale. Esto así. Y ahora iría... Esta... Aquí arriba. ¿Vale? Esta iría aquí arriba. Tal que así. ¿Vale? Para eso necesitamos... Que se me ha olvidado efectivamente un paso intermedio. Que sería... Esto así arriba. Otra aquí. Vale. A codada. Si ya lo tenía yo planeado el sistema. Pero que se me ha ido la peonza. Es lo que hay. ¿Vale? Y esto iría... Tal que así. ¿Vale? Y esto. Iría aquí. Y soltaría los recursos. ¿Vale? Vamos a poner esto. Para que no se nos vaya esto. Vamos a poner estos bloques. Aquí de forma estratégica. Troco otro. Troco otro. ¿Vale? Vale. Y luego... Para que no se vaya la presión y tengamos más presión. El tapón. Le ponemos aquí el tapón. Epa. Si lo ponemos bien. Igual sí. Roto. ¿Vale? Taca. Tapón. ¿Vale? Así no se nos va la presión del agua. Y así lo tenemos perfecto. ¿Aquí qué irá? Le pondremos algo. Le pondremos, por ejemplo. Queremos hierro. Vamos. Vamos a poner oro. ¿Vale? De primeras. Para hacer pasta. ¿Vale? Ponemos aquí el oro. Y cuando funcione la máquina. Tiki, 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 tiki. El oro hará la máquina. Tú, pa' acá. Y caerá aquí. ¿Vale? Así que nosotros pondremos una batea acá. Y nos irá recogiendo el oro. ¿Vale? Aquí nos tirará el oro. Al resto. Al resto del material. Acá. Para eso vamos a coger esta. Por si acaso. Y la vamos a poner así. Vale. Y vamos a coger. No tenemos una batea vacía. Sí. Bueno. Podemos usar esta. Deberíamos de comprar otra. Pero bueno. No quiero tampoco comprar mucho. Porque quiero automatizar más o menos el tema. Vale. Hecho. Esto sería el sistema. Primero ya automatizamos ya lo primero de todo. Vamos a arrancar. Y teníamos una máquina reventada. Pues cogemos esto y hacemos así. Taca y taca. ¿Vale? Fijaos. Ay. No va a funcionar por esto. ¿Vale? Lo quitamos. Esto necesitamos ampliarlo de otra forma. ¿Vale? No pasa nada. No pasa nada. Como que pulimos las gemas solas y ya está. Mirad. Fijaos. Mirad como el oro lo está clasificando. Y lo está tirando aquí. Y encima. Mira. He cuadrado la batea que da de lujo. Miráis. Lo demás al revés. Vamos a ver si podemos subirnos. Para que lo veáis. Mirad. El oro tira para la derecha. De más material. Para adelante. ¿Vale? Mirad. Ahora detectará el oro y dice oro a la derecha. Y cae a la batea de la derecha. De más historias. ¿Eh? Acá. Veremos. ¿No es? Pum. Como ha caído el oro. El oro. El hierro. ¿Vale? Y ya tenemos ya. La primera clasificación. Maravilloso. Sencillo. Para toda la familia. Ya está. En dos segundos ya tenemos ya el primer. Tal. Ahora lo suyo sería. Seguir poniendo. Seguir poniendo. Seguir poniendo esto. Siguiendo poniendo forjas. Y de todo. Y esto es nada del otro mundo. Efectivamente. Por eso. Hay que poner el tapón. ¿Vale? Porque si. Mira. Esto se ha quedado aquí. Cata crocker. ¿No? Esto coge. Lo dejas a la cinta. Y ya la cinta hará lo suyo. ¿Qué pasa? Esto sale al 100%. Aquí va perdiendo un 2%. Otro 2%. Otro 2%. Otro 2%. Otro 2%. Que la tubería de entrada. ¿Vale? Al 100%. Pones uno de estos. Y al 100%. Daría. Y luego iría perdiendo. ¿Vale? Pero esto te lo pondría al 100%. Oquillamos. Troco otro. ¡Qué bien! Vamos a ello. Y ahora vamos a hacer la siguiente. Vamos a coger. Todo este cristal. Vamos al crisol. Ahí va. Si lo he hecho en donde tendría que echarlo. Sería un poco incluso mejor. Y ahora vamos a hacernos un lingote de cristal. No va a ser muy grande. Pero nos vale bien. ¿Vale? Esto lo pondríamos en este lado. Por ejemplo. Y aquí sería ya al 100%. ¿Vale? Y aquí empezaría a restar. Dos. Otro 2%. Otro 2%. Otro 2%. Pero ya veréis como la velocidad encrechendo. Vale. Ya ha calentado esto. Vamos a hacer el lingote de cristal. Luego puedes hacer tu casa. Y todo lo que quieras. Lo que pasa es que yo primero quiero hacer. Digamos tal. Y luego ya si queréis más adelante. Si la gente quiere. Pues hacemos una casa. Pero yo de primeras quiero hacer todo el sistema este tal. Vale. Cerramos el sistema. Trucu tru. Cojo esta tubería. Vale. Y pongo esto. Vale. Ok. La vamos a poner. Ahí. Vale. Abrimos la compuerta. Cogemos el lingote. Todo chachi. Lo dejamos aquí. Cerramos. Vale. Y ya veréis como ahora. Mirad como va la cinta. De rápido. Mirad. Ya esto. Ya lo tenemos ya. Mirad. Buah. Abarrotado. Vamos a coger. Vamos a aprovechar. Para hacer. Joder. Hierro aquí. A casco porrillo. Vamos a coger. Y vamos a hacer ya. Vamos a hacer nosotros aquí la última selección. Farme y yo insano. Farme y yo insano. Pero automatizado. Pero automatizada. Vamos a ver como está lo del stock. Que tal está lo de las espadas y lo de los anillos. Lo de la joyería. Las armas y la joyería. Hola majo. Que tal. Al bosque querías ir ¿no? Vale. Perfecto. Tú también ¿no? Bueno. Al bosque va. Muy bien. Bah. Qué mierda. Atón rojo. Bueno. Vamos a comprar. Una de estas recta. Para tener lo de las gemas. Y vamos a comprar. Una de estas. Y otra de estas. Las gemas que me vayan al fondo. Y ya está. Y ya. Es que joder. Me costó 400 y algo. ¿Cuánto es esto? 1200. 1200. Chupa. Tengo aquí algo interesante. Sí. El embudo y esto. Que esto sí que era 1400. Vale. Vale. Vamos a hacer si no primero esto. Para hacer los lingotes de oro. Esto sería 1400. 1400 lo otro. Vale. Vamos a hacer eso. Ya que tengo seleccionado el oro y tal. Vamos a hacer un collar bueno. Grisol de la muerte. ¿Cómo hay? Oro hay. Yo creo que con lo que hagamos ahora de dinero. Este sistema ya. Vamos a abandonarlo ya. Ya vamos a ir con el siguiente tier. Por decirlo de alguna forma. Ostras. 1840. Solo el lingote. 92,02. Ya empezamos a hablar palabras mayores. Perfecto. Vamos ahí. Vale. Anilla. Tenemos un collar de la muerte. ¿Vale? ¿Cuánto? 2298. Let's go. Vamos a comprar ya. La fundición. Y ya vamos a tener lo del oro ya. Automatizado totalmente. Ahí tenemos. ¿Qué tal? 2298. Ya empezamos a hacer pasta. Y fíjate que es que ya os digo. Que no es gran cosa. Lo que estamos haciendo. No es gran cosa. Aquí tenemos el hornito. ¿Vale? La fundición. 2200. ¿Cuánto me cuesta? Todo. 1400. Me sobra el dinero. Abrimos. Cogemos aquí el horno fundición. Y el embudo. El embudo. Bueno. Si queréis. No hace falta comprarlo. Pero yo lo compro porque queda bonito. Si me sobra. Pues bueno. Pues ya está. ¿Cuánto me sobra? 800. Venga va. A la siguiente tienda. Esto vamos de tienda a tienda. Vamos a comprar solo aquí. La recta. ¿Vale? Ahora solo vamos a comprar la recta. Esta la dejamos para luego. 220. 220. ¿Cuánto es más lo otro? 500. No. No nos da ya. Nos daría para otra. Nada. Lo vamos a dejar. Ya lo haremos automatizado. Ya. Yo creo que vamos a farmear ahora. Y vamos a dejar. Ya para tenerlo ya preparado. Que para ello es más. Vamos a ver. ¿Cuánto dinero nos haría falta? Vamos a dejar dos de estas. Esta y esta. Que sería 1.064. Y serían. Dos de estos. Es que estos cuestan pasta. Es que estos ya son 1.300. Dos de estos. Y dos embudos. Uno. Un embudo. Y otro embudo. Vale. A ver cuánto pasta. Este que entre en este. Vale. 2.800. Vale. Nada. Si es que no es pasta. Si sinceramente no es pasta. ¡Yep! Pues vamos para allá. Paramos la maquinaria. Equilcoa. Y vamos con la jugada. Primero. Esta. Fuera. Esta va a ser recta. De acuerdo. Saca. Esto así. Quitaremos. Esta. Esta. Quitamos. Se nos ha caído. No sé qué material ha sido. Que lo den por saco. Y pondremos la recta. Pondremos. A ver si encuentro la cinta recta. Hola. ¿Qué tal? Aquí. La cinta recta. La colocamos aquí. Así. Y colocaremos el pulidor de gemas. En el último. A ver. Ahí está. Vale. Ya entonces caería aquí. Y puliría aquí las gemas. Y ya saldrían las gemas chachis. Vale. Ahora. Esto. No lo vamos a llevar. Esto lo quitamos por aquí. Y ahora sería. La que va hacia arriba. La que va hacia arriba. La cata. Codadas. Tus, tus, tus. Ahí está. Codada. Esto lo quitamos. Buah. Aquí hay una pila de material. Ya verás. Ahora. Madre mía. Madre mía. Bueno. Incluso. Ay. Mira. Se me ha olvidado. En vez de haberlo hecho manualmente. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ha sido un fallo técnico. Vale. Esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. Porque si no la liamos. Vale. Esto así. Luego va una codada así. O cutú. A ver. Ahí está. Así. Así. Vale. Esto ahora iría aquí. Perfecto. Tiene el oro, ¿no? Sí. Vale. Está mal colocada. Perdón. 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 Esto iría así. Ahora iría al corcho. ¿Dónde está el corcho? Corcho. El mejor amigo del hombre. El corcho. Vale. Esto iría tal que así. Vamos a ponerlo a... A ver si me lo deja poner. Ahí está. Esto iría aquí. Vale. Vamos a ponerlo en el otro lado. Por si acaso se caen los materiales. No quiero que se me caiga en el oro y tal. Esto lo vamos a poner aquí. Vale. Pondríamos la batea que he vaciado aquí. Que no me habría hecho falta. Que la he liado ahí un poco gorda. Pero bueno. No pasa nada. La dejamos aquí. Vale. Equipo. Vale. El primer resto. Vale. Ahí va. Si no me hace falta esto. Ahora que me acuerdo. Bueno. Vamos a hacerlo así. Si ya he comprado esto. Que no me acordaba. Vale. Embudo. Aquí. Vale. Para que vaya todo centradito. Y ya aquí. ¿Por qué? Queremos que emboque. Perfectamente. Aquí. ¿Eh? Yo ahora cojo aquí. Caerá el oro. Le pego aquí. Y me hará el lingote. Ya no me hará falta hacerlo ahí. Vale. Eh. Titita titutú. Está todo. Vale. De acuerdo. Arrancamos. Vale. Ahora. Vamos a coger una gema. Vale. Esta es un rubí. Y mirad como se pule. Vale. Mirad. Va en bruto. Eh. Pulido. Maravilloso. Ahora voy a coger todo este oro. Voy a coger así. Ahí. Al este. Mirad. Vamos a ver como funciona. Vale. Se pule. Y tal. Y ya veis. Se selecciona oro. Para este lado. Cae con el embudo. Cae perfectamente. Tiqui 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 tiqui. Al horno. Directamente. Y se funde al instante. Maravilloso. Una maravilla de la tecnología. Una maravilla de la tecnología. Voy a dejar. No. Bueno. Las gemas. Bueno. Voy a dejarlo ahí. Vamos a coger. Y vamos a farmear un boquillo. ¡Gracias!